Corona, todo con medida. Más jugar al fútbol, cambiamos un poco la forma de jugar, en el segundo tiempo lo intentamos, después tuvimos buenos contraataques, pero bueno, al final la federación decidió que jugáramos y hay que aceptarlo, Sergio. Gracias a Dios está bien, ya le tomaron estudios y bueno, luego el jugador tiene que tener un cierto reposo para después poder jugar y eso te inquietaba un poco, eran mis reclamos. Después al final hablé con el doctor y con el comisionado, ya me explicaron bien cómo estuvo el tema, digo, al final siempre hay que reconocer cuando te equivocas. Yo en ese momento me equivoqué en discutir, pero bueno, cuando yo siempre me he equivocado pido una disculpa, se la pedí a los dos y mira, al final también lo que más rescato es que Barber está bien. Llevamos dos empates ante salidas complicadas, que fue Pumas y ahora Atlas, que también está jugando bien, que es un equipo muy dinámico. Creo que en el primer tiempo entendimos un poco que teníamos que jugar en esa dinámica, donde por momentos nos quitaron el balón, después creo que armamos tres muy buenos contraataques que no pudimos haber terminado. Pero al final siempre de visitante sumar es bueno, ahora si realmente lo queremos ver, bueno, estos dos resultados que siempre intentas preparar para ganar el partido, hoy tenemos dos en casa y que nos obliga a sacar esos seis puntos dentro de casa entre dos grandes rivales. Eso de comida sí, porque estaremos con nuestra afición, estaremos con, contra dos equipos, te reitero, tanto Monterrey como Pachuga, que son muy buenos equipos. Después viene un parón, entonces tenemos que realmente sumar esos seis puntos en casa, que no va a ser nada fácil, pero el equipo tiene, me gustó la actitud, me gustó el jugar un poco al tú por tú en el segundo tiempo cuando se hizo dido y vuelta. Y nada, simplemente creo que tenemos que mejorar un poco en lo que es las llegadas que tenemos y ser más contundentes, pero también quiero aplaudir el gran esfuerzo que está haciendo el equipo de dos visitas muy complicadas y que ha mostrado el deseo de querer hacer las cosas bien. Sí, la verdad lamentamos no haber aprovechado las jugadas que tuvimos y nos vamos con un empate que la verdad no sabe a poco y tenemos que ganar sí o sí el miércoles y eso es lo que ahorita está en la mente. Sí, no queremos estar rezagados, tenemos en la mente ganar esos jugos sí o sí, tenemos que ir por ellos y esa va a ser la mentalidad de los partidos siguientes. Sí, se agradece toda la oportunidad que me den, estoy muy feliz la verdad de representar a este equipo y cada que tenga la posibilidad lo voy a hacer lo mejor posible, lo voy a dejar todo de mí en la cancha. Van a ser rivales que saben jugar bien a la pelota y pues tenemos que aprovechar que vamos a estar en casa y luego que salimos ahí cerca, entonces pues vamos a estar con todo para ese partido. Sí, claro, sumar siempre es importante, no se pudo sacar los tres puntos, pero tampoco nos vamos en ceros. Entonces bueno, a fin de cuentas yo creo que los dos jugamos en la misma cancha y sí, puede que afectó, pero para los dos equipos. Sí, bueno, a prepararnos, hay que alistarnos y no hay más, hay que ir por los seis puntos. Sí, es importante sumar que ser agradecido con el trabajo que el equipo hizo el día de hoy, por momento jugamos, por momento nos tocó cambiar nuestro estilo de juego, teniendo en cuenta las condiciones de la cancha, es importante que se vuelva a sacar nuevamente al arco en cero y ahora tener la posibilidad de que este punto que hicimos de visitante, poderlo revalidar en casa. Sí, más que todo en el primer tiempo, donde nos tocó un terreno de juego difícil, tratamos de jugar un poco más directo, de cambiar nuestro estilo para evitar de pronto situaciones que nos fueran a perjudicar en salida. En el segundo tiempo el equipo tuvo más control de juego, en el segundo tiempo mejoraron las condiciones del campo, del otro lado de la cancha y se vio un Toluca mejor, yo creo, como te digo, de rescatar este punto, que seguramente nos va a servir anímicamente para enfrentar los juegos que vienen en casa. Tenemos que ir a casa a sacar la importancia de este punto y ponerlo en los primeros lugares con esos dos partidos que tenemos en casa, ser nuevamente fuerte, donde sabemos que somos un equipo sólido e importante.